El sindicato de telefonistas de la República Mexicana podría irse a la huelga el próximo 12 de mayo y por ello este 1 de mayo, Día del Trabajo, los empleados de esa empresa salieron a marchar vestidos de rojo y negro, ya que hace 39 años también se fueron al paro por la defensa de sus derechos. Rubén Castro Medina, dirigente de la sección 2 del sindicato de telefonistas que Jalisco afilia a 3.200 trabajadores, dijo que hay dos exigencias centrales que piden los telefonistas. Solicitan un incremento salarial de 17% y piden que la empresa de Carlos Slim no se divida en dos, como ya lo autorizó el Instituto Federal de Telecomunicaciones y FETEL. Nosotros estamos demandando nuestro salario, incremento al salario, tenemos revisión de salarial y tenemos también la separación de teléfonos de México. ¿Cómo sería la huelga? ¿En qué modalidad? ¿Se estaría trabajando con guardias? Se estaría trabajando con guardias a las 12 del día de mayo, se emplazaría, se tornaríamos la huelga si no llegamos a tener un acuerdo con el FETEL. El 8 de mayo se realizará una ronda de negociaciones entre Telmex, el sindicato e IFETEL para revisar si se mantiene la decisión de separar en dos a la empresa telefónica y así quitarle el carácter de preponderante. Estamos solicitando el 17% incremento salarial directo al salario, al telefonistas, 4.5. ¿Cuánto están demandando? Ahorita 17%. Teléfonos de México tiene 62% del total de clientes de líneas telefónicas en el país, con 12 millones de líneas, y FETEL quiere separar a Telmex y crear otra empresa a la que se denomina Teléfonos del Norte, Telnor. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.